Mi nombre es Mauricio Sánchez, soy artista plástico, pintor, creador, dibujante. Actualmente estoy exponiendo en el bello recinto del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Mi muestra se titula Espejo del Taller. Es una suerte de obras a manera de copilación de elementos que se repiten en prácticamente todas las obras expuestas, que son pocas, pero es como un ir y venir de lo que ha sido mi trabajo a través del tiempo. Los invito para que puedan venir a verla. Se llama Espejo del Taller porque me recrea un poco sobre el soporte en el que trabajo justamente en mi taller y para mí ese es un espejo en el que me veo todos los días y lo que hago es como retocarme a mí mismo en cuanto a mis ideas, mis necesidades. Y de ahí surgió justamente eso y sufrió la idea incluso junto con la maestra y curadora, la señora Clemencia Hernández y el maestro Carlos Prada. Pues nos sintonizamos en la querella de traer como la presencia del artista representado en algún elemento del taller, desde todo el taller al museo. Es el caso de la base donde grapo mis telas y entonces van a encontrar un objeto allí que nos habla del tiempo. El tiempo porque tiene más de 20 años, incluso están en regular la situación, unos tabloides. Pero que esto nos habla de alguna manera del trabajo, la trascendencia de ese trabajo y por qué es justamente eso lo que lleva a asumir de mi parte el hecho de que ese plano no es otra cosa que mi propio reflejo, mi propia realidad, espejo.